Fuerte de discusión. Nos trenzamos. De alguna manera, sí. Él me acusó de estar loco. No, yo te dije que estás mal de la cabeza. Bueno, ahora mismo. Sí, depende de la intercambio. Lo que pasa es que, aclaro, yo también estoy mal de la cabeza. Claro, correcto, sí, exactamente. No me vas a sacar esa idea, ¿eh? Estamos los dos mal de la cabeza. Sí. Si querés te lo fundamento. Sí, por favor, adelante. El señor Longobardi, no sé si lo contaste al aire. El señor Longobardi ayer tuvo una invitación de uno de sus hijos, Gastón. Sí, Gastón, sí. Para ir a cenar. A las ocho. Ocho de la noche. Y le dijo que no, porque tenía que hacer su rutina, su estructura, su cosito, su resumen para la radio, qué sé yo, qué sé yo. A mí me pasa lo mismo. A mí me invitan mis amigos de la primaria o secundaria a las nueve, a Don Julio. Le digo que no, de ninguna manera. Con lo cual llegué a la conclusión de que estamos locos, totalmente locos. Lo que pasa es que levantarse tan temprano es duro. Nadie lo entiende. Yo también digo que no. No hay molleja que te obliguen. Hasta las ocho, ocho de la noche. No, la verdad que no. O sea, te ponen un vinito acá. No, Derek Domingo. Esas mollejas crocantes. Las mollejas esas de ese lugar. Terminé comiendo una tarta fría de atún. Son más de la cabeza. Te das cuenta que me das la razón. Y divulgando noticias hasta las once de la noche. Porque tenés que ver a Jaime Bailey o el último microeditorial que hizo no sé quién. Está mal de la cabeza. Estamos mal de la cabeza. Tengo problemas más serios. A ver. Tengo dos crisis simultáneamente. Ah, esto es inédito. Tengo dos crisis. Sí, simultáneas. En las cuales se conectan con la otra. Se interponen. Primero, tengo una crisis de identidad. Desde que estoy acá no sé quién soy. ¿Hay algo que nos querías contar? No. No, no, no. No, no, no. Pero está bien. Igual no pasa nada. No sé quién soy. Perfecto. Porque mi nieto me dice que estoy loco. Lo pusimos al aire. ¿Tu nieto te iba a pasar? Va a estar el lunes acá. Bueno, además a dar testimonio. Claro, a declarar. Mi abuelo está totalmente. Ya lo declaró públicamente. ¿Me parece perfecto? ¿Escuchaste? No. Ah, ponelo. A ver. Mirá. Ya lo vas a escuchar. Tremendo. Está tomando carrera. O esta música es una... Esto va a suicidar. No vamos a deprimir. No vamos a buscar un... Vocaliste. Borchazo. Además con esta lluvia, todo oscuro. Viste, sí. Ya va a salir el saludo. Un poquito de paciencia. Un niño ha formulado una declaración fulminante respecto de mí. Que dice esto. A ver. No está. Bueno. Bueno. No, que espere. Dice que espere. Tengo un lujo, Marcelo. ¿Cómo? ¿Qué? Ponela vuelta. Está muy loco, Marcelo. Está muy loco, Marcelo. Segundo. Esta radio me hizo una... ¿Viste cómo te cambia la identidad? Sí. Eso hace Fiboli, por lo general. Exacto. Me sacó el apellido. ¿Sos Marcelo? Marcelo. Ah, eso es muy el pro también, ¿viste? Mauricio, Horacio. Horacio, Patricia. Horacio. Yo en otra radio, ¿qué era? Longobardi. El señor Longobardi. Por supuesto. Más acá, Marcelo. Hay unos soles. Pero te apendejas que seas Marcelo. Yo me llamo Longobardi o, en su defecto, el modo en que muchas personas pronuncian mi apellido de manera defectuosa, pero muy simpática. ¿Cuál? Longo. Longabrini, por ejemplo. Ah, Longabrini. Yo te digo Longobardo. Longombardo. Longobardis. No, Longobardo. Marcelo Longobardo. Longobardi. 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 Longobardi, ¿te dices? Longobardi. Longobardi. No, Lombardi seguro te viene. Lombardi. Marcelo Lombardi. Marcelo Lombardi, ¿viste? Ese que está a la mañana, Lombardi. Lombardi. A mí el que más siempre me gustó fue un señor que yo conozco que me llama Longabrini. Longabrini. Y me dio mucha pena corregirlo, porque él hace un esfuerzo enorme para decir Longobardi, pero no le sale. No, no es tan difícil. No le sale. Longobardi. Longabrini. Es un señor escocés. Un amigo mío que dice, ¡uy, Mr. Longabrini! Y yo, ¡y este! Hay un lugar en el mundo donde yo me llamo Longabrini, lo cual me parece genial. Al mismo tiempo ocurren cosas como, por ejemplo, que tengo una persona que, acá pone el aire, que dice que soy una persona de bien, digamos, y otra que dice que soy todo lo contrario. Entonces llega un momento que yo me pregunto, ¿quién soy? Claro. Es una crisis. Es una crisis. Eso ya de Miguel de Unamuno, Marcelo. Ahí ya, digamos, el existencialismo. Es un debate sobre el ser, Marcelo. Exactamente. Por supuesto. Las esencias. Como eran cinco personajes en busca de un autor. Esto tiene extremos, ¿no es cierto? En el medio hay pila de opiniones, pero en los extremos tenemos este extremo y el otro extremo. Escuchá un extremo. Mirá. Ahí está. Es un dulce de leche, Marcelo Longobardi. Ese es Maratea. Santi Maratea. Pero Maratea es un mentiroso. ¿Cómo va a decir que eso es un dulce de leche? Ese le deja a guita, el tipo más creíble de la región. Dulce de leche no sos. Y el señor Parrilli, ¿no? Parrilli. Que han debatido sobre condiciones personales, ¿no? En estos términos. Lo escuché a Longobardi. Sí. Lo escuché a Longobardi. Es un tipo inteligente. Sí. Sí. ¿Y? ¿Y? Sigue el audio ahí. Gorilla, hijo de p***. No, 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 no. No, no, no. Bueno, igual es verdad lo que dice. Sos gorila. Sos re gorila. ¿O no? Yo no sé. Soy un dulce de leche, un gorila con dulce de leche. No, dulce de leche no sos. Un loco. Pero inteligente. Un mensaje muy contrapuesto. Como dice Parrilli. Pero inteligente. Parrilli le discute. Dice que sí, le dice que sí. No, no le discute. Es la primera vez que yo escucho a Parrilli intentar contradecirle a la señora Kirchner. No contradecirla. No, no, le agrega. Agregarle algo. Sí, pero te escuchaba a la mañana seguro. Y yo le dice, viste que es un gorila hijo de p***. Gorila. Sí, es inteligente. Pero es un hijo de p***. Es que sos... Le comento otro temita, para no olvidarme. Lo escuché a Longobardi, ¿no? Que es un tipo inteligente, no es un... Gorila hijo de p***. No, no. Gorila hijo de p***. Pero inteligente. Pero inteligente. Un gorila hijo de p***. Pero inteligente, dice. Para mí es inteligente y increíble. Yo me levanto solo, como un perro, a las 4 o a los 10 de la mañana y digo, ¿quién soy? Sos una mezcla de todo eso, Marcelo. Segundo, tengo otra crisis superpuesta con esta, que complica mucho el cuadro de cosas y complica mi estabilidad emocional. Ah, la mierda. Tengo una sensación general de pérdida de control de las cosas. Uh, es terrible. No te rías. No, es terrible. No, no me río. Tu mamá es psicóloga. Sí. Preguntale. La hora la llamo. Ah, no está esos dos. Le meto hasta las 11, me deja. Por el momento tenemos la sensación de que todo está fuera de control. ¿Quiere que se llama Badi? ¿Qué cobra? ¿Hacemos terapia al aire? No, no, no sé si. Yo no tengo problema. ¿Cuánto serían? ¿Por 40 minutos cuánto serían? Y calculale 20 lucas. Te cobra 500 dólares, más o menos. Ah, 20 lucas, como mínimo, como mínimo. Sí, sí, sí. Como mínimo. Perdón, perdón, perdón. Centolla. Perdón, hay alguien, un segundo. ¿Quién está ahí en línea? Hola. 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 Buenos días aquí desde las Bahamas. Ah, la miércoles. Ay, qué chaval. Yo sabía que tenías, hoy es viernes, te querían analizar. El analista definitivo. Tu terapeuta, Marcelo. Exacto, sí, hola Jaime. Ayer dijo que ya... Hola. Hola Jaime, hola Jaime. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. ¿Cómo está Silvia? Muy bien, muy bien. Me filmó grabando aquí justo un video en apoyo a Javier Milei. Ah, lo vimos. Sí, lo vimos, lo vimos, Jaime. Es el futuro presidente. Viva la libertad, carajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu video se te inundó al placar. ¿Te juro? Sí, sí, sí. Es un caos eso, el inundó al placar. Tremendo. El hotel en Bahamas es un caos. Tremendo, claro, la ropa. La ropa. Qué escándalo. Ahora, Jaime, ¿lo podés ayudar un poquito a Marcelo, que está con una doble crisis de identidad en simultáneo, que lo está atacando? Con una crisis de pérdida, de sanción de pérdida de control de las cosas. Tremendo. Por el momento pienso que no puedo controlar nada. Bueno, déjate llevar por la ola, Marcelo. ¿Por qué? Tienes que dejarte... Por la ola. Por la ola. Te tienes que dejar llevar. Tienes que barrenar. Si para acá llueve, tú sabes lo que es. Claro, acá te agarra una ola y te tenías... Justamente, justamente. Pero tú siempre has estado por encima, ¿eh? Has estado siempre al mando de varias tormentas. Sí, unas cuantas. Y algunas las armaste vos, que son terribles tormentas, armó este. Sí. Sí. ¿Qué es lo que te preocupa si la incertidumbre es tu lugar? Mirá. Mirá qué profundo que es. La incertidumbre es tu lugar, te tiró. Sí, pero hay un momento donde uno quisiera alguna incertidumbre. Previsibilidad, estabilidad, claro. ¿Qué sé yo? Yo creo que estamos todos con un poquito de ansiedad, ¿no? Respecto a lo que va a pasar. Mirá, la previsibilidad es un certificado de muerte. Es así. Ah, la mía. Estabilidad. Esa es la única certeza de que nos vamos a morir todos. Sí, bueno. Bueno, para arrancar un film. ¿Qué va a ser largo? Ayer, vos sabés que, Jaime, yo vi tu video. Jaime tiene un canal de YouTube. Yo lo veo todos los días. Sí, sí. Ayer subí un video contando sus... Sí. Bueno, obviamente tus inconvenientes son bastante más aceptables que los nuestros, ¿no? Por ejemplo, contó que se me inundó el placar en un hotel en Bahamas. Claro. O que... Me encantaría eso. Que me pase eso, claro. Como a Morando. Como a Morando se me inundó el placar. Entonces, a partir de este fenómeno... Se me inundó el placar. Jaime, ¿por qué ese ataque artero? Ah, el tema de las perchas, ¿no? Sí. A partir de esta reflexión, que parecía una reflexión, digamos, frívola, él hizo una reflexión muy interesante respecto de qué es la felicidad. Ajá. Que está muy buena. Yo la vi anoche. Ajá. Y la compartí con algunas personas. Ajá. Sobre todo porque él sugiere que la felicidad es una cuestión que ocurre de manera efímera, ¿no? Y sí, somos felices. Somos momentos. Coincido. Sí. Coincido. Y que cuando llega el momento inverso, que es la mayoría del tiempo, y en el caso argentino, Jaime, tómame qué es... Todo el tiempo. Es todo el tiempo, digamos. Uno tiene que tomárselo como que me importa un corno. Y eso no me puede... Yo no puedo hacer eso, Jaime. Se queda como afectado. Eso es lo que te pasa. Me enojo. Me estoy en un momento de enojándome con cosas. Pero ¿no tenés pequeños momentos de felicidad, Marcelo? ¡Fum! Así. Efímeros. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál es tu momento cuando jugás al golf? ¿Cuál es tu momento? No, por ejemplo, esta mañana, con el resumen de esta mañana. Hablé, ¿cuántos? ¿50 minutos? Sí. Pero eso se lo envole. No, no, no. No, no. No falta respeto. A dónde no tenés. Contenido. A dónde no tenés. Bueno. Es su felicidad, respetar. Cada una feliz. Porque no vino Maite. Porque Maite estaba afectada. Porque... Está afectada. Muchachos, yo te digo mi momento de felicidad. Cuando mete un gol, River. Bueno. Y me abrazo con eso. ¿Qué resumen de la mañana? Bueno, pará porque yo hice un gran esfuerzo para hacer el resumen en la madrugada. No comí con mi hijo hasta una noche para hacer como corresponde a las cosas. Y yo por lo menos me sentí satisfecho con el deber cumplido. Después tengo un momento de felicidad extrema. Cuando llega Willy, por ejemplo. Ah, Willy. Eso es lindo. Eso es lindo, ¿eh? La amistad. Para los golfistas el momento, ya lo hemos contado, el momento de mayor felicidad. No. Cuando la pelota está en el green y uno va caminando. Y uno va caminando hacia el green con el pátel en la mano. Qué lindo. Esa es la felicidad. Te voy a enfocar. Después tengo un gran momento de felicidad cuando llego a la radio y uno de gran momento cuando me voy. Es un gran momento. Exactamente. Exacto. Los viernes a la tarde me da mucha felicidad. Ese. Y sí, porque sabés que se viene el fin. A mí el sábado no hay programa. No, no, porque yo tengo un fin de semana muy acortado. Claro, claro. Lo mismo para mí es el lunes. Pero la pregunta, Marcelo, de felicidad era, claro, era viernes 10.30 AM. Pero con mis hijos, por supuesto. La pregunta es, los momentos de felicidad, ¿te generan más amor y alegría que los momentos de angustia? Porque eso es un gran problema. La balanza. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Diez horas de felicidad contra medio hora de angustia. ¿El saldo cuál es? La angustia tapa la felicidad. ¿Quién gana la angustia? La angustia. Suele ser al revés. Suele ser al revés. Sí, suele ser al revés. Bueno, Jaime está más allá del bien y del mal, ¿no es cierto? Pero en general, ustedes son más jóvenes que yo. Más allá menos. Sí. Pero nosotros somos de una generación de periodistas catastrofistas. Sí. Claro. Claro, claro. Nosotros no. En cambio, nosotros no. Johnny, todas noches, destaca lo bueno que está pasando. No, no. No importa. Pero no es lo mismo, no. No, no es lo mismo. Explícale, Willy. Explícale. Claro, es el catastrofismo combinado con el sufriendo. Ah, que te metes adentro de la noticia. Una cosa es describir la catástrofe. Ah, no, no. Otra cosa es describirla. Es sufrir. Te compenetrás con lo que pasa. Y sufrir por todo y todo el tiempo. Todo te invade. Exactamente. Yo trato, trato, sin éxito. Ahora igual está mejor. Está mejor, Marcelo. No se nota. Porque yo tengo modelos que yo sigo. Estoy lleno de ídolos y modelos, ¿sabías? Sí, sí, sí. Me falta hacer en casa un altar. Sí, un museo. Pero son dinámicos. El top ten. Son dinámicos. Vengas en un pizarrón y pongas tus modelos. Son dinámicos. ¿Quiénes son tus modelos? Tengo un montón. Cuando entra uno, cae otro. Es dramático. Hay como un lugar, un stock de ídolos. Hay un top 10. Juego la silla. Un flujo porque los mueve. Entonces, yo muchas veces he pensado cómo hacía, por ejemplo, Rosendo Fragán. Esto no es broma, es verdad, ¿eh? Sí. Para relatar y resumir las cosas más escabrosas, sin mosquearse. Ah, ¿viste? No tiene emociones. Bueno, entonces yo a veces trato de... Esto es un quilombo, ¿no? Es un quilombo, es un quilombo. El tipo que... Hola, Rosendo. Rosendo. Yo he hablado con Rosendo en circunstancias muy dramáticas de la Argentina. Lo mil uno. Buen día, Marcelo. Gracias por el chapado. Gracias por el chapado. Gracias por el chapado. Bueno. Hablamos con... Hablamos hoy. Hablamos hoy, Rosendo. Espectacular. Bueno, y el tipo, es como si fueran esos silujanos. No tiene sentimiento, claro, claro. Que están en el momento dramático, el paciente está por morir. Claro, claro. El tipo no se mosquea. Totalmente. Bueno, finalmente yo que me calentaba mucho con los temas del día, me los tomo con un poco más de calma. Bien, hermano, estás aprendiendo. Muy bien. Está bien. Pero porque... Sí, pero si no te hace mal. Porque como yo soy horrible para todo lo que hago, por eso me invento... ¿Por qué te castigás así? Porque es verdad. No. Por eso me invento modelos que trato de emular, no de envidiar, de emular. Bueno, Rosendo es uno. Rosendo es uno. Entonces hay varios tipos como Rosendo, Rosendo en particular, que no pierden su capacidad de análisis y de frialdad para explicar, de neutralidad inclusive para contar con los eventos dramáticos sin mosquearse. A ver, Rosendo. ¿Cómo hace? ¿Sabés cuántas crisis vi? ¿Sabés cuántas crisis vi? Ya a esta altura. Me tomo una garompa. No. Rosendo, Rosendo. Bueno, capaz ahí está la clave, ¿no? Claro. En apartarse del objeto estudio. La experiencia, la experiencia. ¿Sabés los kilómetros que tiene el recorrido, Rosendo? Olvidate. Olvidate. Que esta crisis te agarren con un gin tonic o un martini. ¡Oh, sí! Bueno, el otro que también es así es Melco. ¿Viste? Melco... Claro, Melco es más calentón. Se te va el dólar a mí. No, no. Melco se está calentando. Melco está en un proceso inverso que el mío. A ver, Carlito. Sí, sí. Yo lo veo. ¿Qué querés? Tiene una capacidad también. Sí, pero... A veces, che, Melco se fue a 800. Eh, tranqui... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estás mirando mal ahí. No, 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 no. No. Soy sanguíneo como Marcelo. Soy calentón. Bueno, ¿viste que dice déjense de hinchar las... Cada tanto, ¿no? Se va todo a la... Claro, claro. Qué bravo. Eh, déjense de hinchar las pelones. Para, Carlito, para. Exactamente. Sí, señor. Eh, dicen que va a ser el ministro, ¿eh? Sí, bueno. Iba a ser de uno y ahora va a ser de otra, seguramente. Sí, bueno. Y si la pato... Sí, sí. Bueno, pero bueno. No, una gran cosa. ¿Eh? Me parecería... Voy a decir... Váyanse a cagar. No, no, no. No, 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 no. Todavía no asumiste. Pará, cará, pará. ¿Qué voy a agarrar? Si no se sabe quién va a ser, ¿no? ¿Viste? Si es pato, si es pato. Y bueno, pero sin embargo, Patricia, dicen los diarios que recibió, mandó a la espina con un grupo de economistas a hablar con el Fondo Monetario. Ella no está. Ahora dice que son dos. O la espina o Melco. Mándalo, claro. No, mándalo a la espina. ¡La espina! 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 ¡Garrate el kilómetro! ¡Claro! A la miguel se quema la espina y después... ¡Claro, claro! ¿Entendés? ¡Eeeeh! ¡Claro! Hay uno que tiene que sacrificarse el primer año. ¡El Herman! ¿Quién sí? ¡Eh! ¡Claro, claro, claro! ¡Sí, vos! ¡Ah! ¡Eh, sí, yo! ¡Ni en P! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! Escuchame, Marcelo. ¿Leíste la columna de todos los viernes de nuestro... El final. El final. No tuvimos tiempo de comentarlo porque a mí Luciana me censura, pero... ¡No! ¿Qué pasó, Marcelo? ¿La tenés Willy ahí? Sí, ¿qué pasó? Marcelo dice que hubo un depósito de 7 millones de dólares en una cuenta en Miami que no se sabe de quién es, Marcelo. 7 millones de dólares. ¿Qué pasó, él? ¿Qué pasó, él? ¿Qué pasó, él? ¿Por un negocio con China, dice? ¿De Argentina, Australia, no? Sí, sí. ¡Qué raro! Chiqui, 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 chiqui. Demasiado chiqui, 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 chiqui. ¿Eran carachiqui o carachiqui? ¿Carachiqui? Carachiqui. Sí. ¿Qué pasó? ¿Le contamos a la gente, Marcelo, lo que dice el artículo? Es terrible. Partido Argentina-Australia en Beijing-China, junio, de Messi en China, contrato 7 palos verdes, se movilizó el embajador argentino, Bobaka Narvaja, la propia Cristina da instrucciones a Santiago Carrera. Que es el que pone la plata, digamos. El que pone la plata para el fútbol. En YPF. En la revés de YPF. Y la plata aparece misteriosamente en una cuenta en Miami que nada tiene que ver con la AFA, cuenta Marcelo Bonelli. Tampoco con el Chiqui Tapia. Viste que dice, ni con la AFA ni con Chiqui Tapia. La ruta al dinero, inquieta la ruta al dinero. Mirá. Sí, sí. ¿Y? Sí. ¿Y entonces? Bueno, habrá que ver. Viste que... Sí. Me parece que... Dijo Sergio Massa que él va a tener el acuerdo con Estados Unidos para las cuentas en Estados Unidos. Me parece, por ahí no tengo data, pero cuando se cerró el acuerdo de YPF con Messi, se generó una grieta dentro de YPF, entre distintos sectores, algunos que se beneficiaron... Me parece que tenés buena data. Y otros que no se beneficiaron. Entonces, ahora empieza a trascender los detalles. Él sabe, conoce muy bien... No, 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 no conozco muy bien, pero me parece que tiene que ver con eso. Con que algunos sectores hicieron muy buenos negocios y otros no. Claro, se ve que Marcelo, tal vez alguno quedó afuera, Marcelo, alguno quedó afuera. Se ve que alguno quedó afuera. Hay dos sectores de la Cámpora matándose en YPF por la caja. Yo lo explico así. Ok. Hay dos sectores de YPF de la Cámpora. Sí. No voy a dar nombres. Ah, bueno. Pero queda claro. Uno más cercano a Cristina, bien, bien de Cristina, muy amigos de Cristina. Y el otro de Carreras. También, que son los dos de Cristina. Pero Santiago Carreras, teóricamente, es Máximo Kirchner, hasta donde en una época era así, ¿no? Pero ahí se independizó. Claro. Hay difíciles. Los chicos crecen. Hay difíciles de explicar, pero se están dando... Eligero, eligero Carrera. Bueno. Sí. Mirá, está gracioso, Marcelo, esta mañana. Sí. Es un tipo rápido. Sí, sí, sí. Bueno, pero me parece que hay una ruta del dinero que va a dar que hablar. Tiene que preguntar qué haría mi ley con esto, ¿no? Imagínate. Buen día, Javier. Javier. Imagínate. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Se privatiza todo. ¿Y pf? Sí, de nuevo. ¿Otra vez? Otra vez. Bueno. O sea, digamos, ¿a vos no te daría placer de ratizar de cámpora ese lugar? Bueno. Bueno. Hay que devolvérselo a sus dueños, Javier. Ah, bueno. O sea, digamos, ¿a quién? ¿A Bruffau o a Hueskenazi? A los accionistas de YPF, a los accionistas privados. A los accionistas privados. ¡Cámpora de YPF! ¡Afuera! La motosierra. La motosierra. Uy, uy, uy. Mirá, mirá, mirá. Hay un modelo ahí muy interesante que ya se aplicó en Argentina, que fue un éxito. Ajá. Y después se lo arruinó, por supuesto, porque lo arruinó Menem, ¿no? Claro. Que fue lo que hizo Stensoro en el... Exactamente. Exactamente. Sí, señor. Es lo que haría Milley. Yo conocí mucho a José Stensoro. El padre de... De Mario Eugenio. Mario Eugenio Stensoro. Mario Eugenio Stensoro. Él era un tipo totalmente genial, muy serio, de lo más serio que yo conocí en Argentina. Yo lo conocí cuando yo tenía veintipico años. Mirá. Y él trabajaba en la compañía Hughes. Mirá. En la empresa que había sido fundada por Howard Hughes. Ah, bueno. Que estaba mucho más loco que nosotros dos juntos. Ah, bueno. A la N, ¿ok? A la N. Sí, estaba re loco. Sí, sí. ¿De quién hablamos? ¿De Stensoro? No, no, de Howard Hughes. Howard Hughes. También, también. Stensoro tenía sus cosas de genialidades. Ah, ok. No, pero Hughes estaba loco de la cabeza. Entonces Stensoro hizo unos años en Argentina una gran carrera en Hughes Tool, en Hughes Services, que era una compañía petrolera que operaba en Argentina. Y, bueno, finalmente, Carlos Menem lo convocó para hacer la priorización más impecable que se hizo en el país, que fue la de YPF, que se abrió al mercado. Claro, claro. Y lo importante del asunto de Stensoro, Javier, es que él fue un gran negociador. Sí, sí. Porque, evidentemente, él hizo una obra maestra y no hubo una sola queja. Los sindicatos, todo el mundo lo aceptó. Porque tenía liderazgo. Claro. Era un tipo que imponía liderazgo con su sola presencia. Mirá. Yo lo conocí mucho, repito de Stensoro. Este, murió lamentablemente en un vuelo. Sí. Creo que fue en Ecuador, cuando, yendo a ver una compañía en Estados Unidos, se tragaron una montaña, ¿se acuerdan? El doctor Zinn. Tremendo. Con Ricardo Zinn. Con Ricardo Zinn, que era un viejo ejecutivo de Macri, de Sebel, que había sido convocado por Stensoro, porque le había hecho un grupo de gente grande. Eran todos ingenieros. Eran intratables. Porque eran tipos, no había ningún simpatiquito. No, no, no. Claro, claro. Muy ásperos eran. No eran gancheritos. Eran petroleros. Pero no eran petroleros. Este, bueno. Entonces yo creo que el modelo es ese. Sí, digamos. Que la compañía... Digamos, o sea, tendremos que resolverlo con un tema de señoriaje, y si no, será una reforma de segunda o tercera generación, digo. Bueno, pero Stensoro lo hizo rápido y puso la compañía en manos de los mercados mundiales. Javier, ayer lo escuché a Emilio Campo, y ya eso de la motosierra, me parece que él la quiere guardar un poquito. Dijo, de la noche a la mañana no se pueden reducir cinco puntos del PBI. Sí, esto va a tomar un par de años, y yo tengo que negociar en el Congreso, que creo que usted va a tener un tercio del Senado. Que se necesitan mayorías y todo eso. Con lo cual, eso de la motosierra, según Ocampo, va a tener que esperar un poquito. No, o sea, digamos, la motosierra está confirmada. Lo que, digamos, o sea, estamos viendo ahora es la velocidad de la motosierra. Dale con la motosierra a Ocampo y chao. O sea, la va a poner en velocidad uno, no en velocidad cinco. Digamos, la discusión ahora es si es en fetas o es en pedacitos. Ah, mirá. Ok. Me parecía. Creo que hoy descubrimos entre Claudio Singwell y yo un truco de mi ley, que en el fondo es interesante. Es el formato. Es muy inteligente. Bueno, el tipo viene y patea el tablero. Sí. Después vienen los de atrás. Dice cualquier cosa. ¿Y si no va variado? Claro. Como decía Menem, si no va variado. Salariazo, revolución productiva. O sea, genera un debate. ¿Qué parte no está mal? Sí. Bueno. Y después vienen los tipos de atrás y no, para un poquito. No, lo que quiso decir Javier... No están así, es más pauletino. Sí, claro. Eso es un modelo de comunicación, está estudiado. Exacto. Tira la bomba, genera debate, baja... Mirá, ayer me paró, cuando salimos del canal me paró una persona y me dice, escúchame, yo soy empleado público, estoy muy preocupado por lo de mi ley, porque dice que va a echar a todo el mundo. Le digo, por ahí... ¡Surdo! Hay cuatro millones de empleados públicos. Obviamente no va a echar el 10 de diciembre cuatro millones de empleados públicos, porque el desempleo explota. ¡Consigas un empleo en estos urnos! ¿Cómo está, eh? Después seguramente hace un ajuste, pero está bien lo que digo Willy, no puedes echar cuatro millones de tipos de un día para el otro. ¿Ya estamos hablando de mi ley como presidente? No, bueno, si ganara. ¿Se dan cuenta, no? Se dan cuenta, ¿no? Tengo una idea, Javier. Va a tener que buscar los apoyos políticos. Ayer dije... ¿Te puedo tutear? Sí, o sea, digamos, no hay ningún problema, Marcelo. ¿Sabes cuántas veces entrevisté yo a mi ley en mi vida? Nunca, ¿no? Una. ¿Una sola? Ah, una, maestro. Y me trató bien. Yo bien a él. Él te trata bien. Ayer dijiste que ibas a romper relaciones con Brasil y con China. Comunistas. Comunistas, claro. Declaramos la guerra, declaran a China. ¿Cómo? Que le declaren la guerra. No. No, yo preferiría... ¿Guerra? No, no. Sí, guerra. No, ¿cómo guerra? Digamos, o sea, eso va a ser cuando asuma de vuelta Donald. Ahí más o menos, o sea, digamos, yo no puedo ir a la guerra ahora con Biden, pero, o sea, está todo bien. No, no, con Biden, no, con China, te estoy diciendo. No, bueno, por eso, pero necesito gente fuerte para ir a la guerra, digamos, o sea, eso va a ser de segunda o tres. Escucha una cosa, el 11 de diciembre, ¿no es cierto? Asume, mirá, y popom, popom, nada, nada. Lo único que te diría es que no bailes en el balcón de la Casa Rosada. No, no, no. Eso salió mal. Sí, 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 sí. No es recomendación. Bueno, entonces al día siguiente, formalmente, con una declaración formal, a Argentina le declara la guerra a China. Invadamos China, directamente. Vamos, vamos a tener un quilombo, ¿no? Pero está bueno, está bueno. Y podríamos tener un aliado. ¿Quién? Y esto no es joda. Paraguay. ¿Vos sabés por qué, no? ¿Por qué? Porque Paraguay es uno de los pocos países del mundo que ha declarado desde hace años a Taiwán. Y que respeta la independencia de Taiwán. Hay embajada. Hay embajada de Taiwán en Paraguay. Me gusta, ¿no? Yo mandaría a las tropas, este, a lo que sea. Está más de la cabeza. Yo les avisé que está. A Taiwán. ¿Cuántos aviones tendremos de combate, más o menos, para ir a pelearle? Dos. ¿Dos? Eh, pero qué dos, ¿eh? Con suerte, ¿no? Vale, lo de Little Park. Claro. Quedan los de... ¿Y qué están en Tecnópolis? Imagínate en la costa de Beijing, cuando ven los dos aviones con la bandera argentina para temblar. Quedaron los avioncitos de Little Park. ¿Sabes por qué? Te digo porque, Javier, porque todo el mundo está contra China. Y China está en un mal momento. La economía china está en declive. Allá se derrumbó esta compañía que hizo un ruido. El gobierno. Tremendo. Entonces, una de esas gente dice que todo lo que el resto de los países no se atreve a hacer... Claro. Nosotros estamos jugando. Nosotros estamos jugando. Claro. Ya que lo hacemos, lo hacemos bien. El desembarco en Shanghái, ¿no? Llevando con los botes. Nosotros. Dos botes. No, 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 no. Sí, sí. Yo iría hasta Taiwán. Hasta Taiwán. Hasta Taiwán. Tomando Taiwán. Con los tres helicópteros que tenemos. Qué lindo Taipei, ¿eh? Perfecto. Bueno, me gusta. Pensalo, Javier. Pensalo. Con Conan, con Milton, Murray, Lucas. Qué grande, Murray. Y Robert. Vamos. O sea, digamos... Cuando se asume como presidente, ¿van a estar ahí los perros? En el salón presidencial, no sé, en el salón blanco de la Casa Rosada. Se va a llenar de perros. La presidencia. Sí, sí, no. La cantidad de animales. No hay ningún problema. O sea, digamos, vamos a hacer una presidencia pet-friendly. Ah, muy bien. ¿Y se los lleva olivos a los perros? Sí, sí. Perfecto. ¿Verdad quién dice olivos, Javier? Trae mala suerte. Sí. Ah, es verdad. Y se la lleva a la... ¿Cómo se llama el patín? Patricia nos dice que va a seguir viviendo en su casa. Creo que hay un tema con eso. Creo que dijo que va a seguir viviendo en su casa. No sé si no hay una ley o la forma en que se le dio prestado olivos que si vos no lo ocupás hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Y van a poner una torre ahí. No, no. No, no. Sería mejor que... Te juro. Te juro. Te juro. Te juro. Que lo devuelvan. A la familia. La familia quiere. A Chorena. Javier, olivos es un lugar horrible. Sí, sí. Y si vos tenés ahí un tema con olivos. Es muy feo. Es feo, es feo. Espantoso. Sí, yo también. De viejo. Un cuartel. Un cuartel militar. Déjamelo a mí, si no te... Yo te lo... Eso es espantoso. Agarre Figoli y un parque de la costa. Ahí está. Olivo para Figoli. No, querido. Hay que hacer nueve hoyitos. Para el pueblo. Esa es buena. Para el pueblo. Para el pueblo. Para el pueblo de la zona norte. Nueve hoyitos. Un parque de la costa, sí. Un tren fantasma. Claro. Que la gente pueda visitar. Usted lo cuida más. Vos déjamelo a mí que ya que lo cuida. Ya que lindo par 5 ahí. Sí, sí. Todo en la calle. Ahí. El presidente puede vivir en su... ¿Tengan algunas food trucks? A ver. El presidente puede vivir en su casa. Sí, digamos. O sea, el laberinto del terror. Entrás con los Cadillacs que dejó Perón. Y van... Hay estatuas de Perón de vista. Un tren fantasma. Uno entra por una puerta... Temático. De la política argentina. Museo. Museo. No conozco toda la residencia. Conozco una parte, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca subí al primer... Pero conozco... He estado en reuniones, en los muertos. La planta baja de la residencia. Claro. La planta baja. Que es muy chiquita, además. Claro. Es un espanto. Es feo. Es feo. Y todo militar, ¿viste? Todo militar. Sí, sí. Verde y blanco, ¿viste? Sería, ¿no? Los cordones pintados blancos, como los cuarteles. Sí, sí. Viejo, viejo. Viejo. No, cosa espantosa. La entrada es espantosa. Es un espanto. Pero lo que están ahí la pasan bien, Marceano. He conocido otras residencias presidenciales. Ahí cómo va, pasó, Alberto. No importa. He conocido otras residencias presidenciales. ¿Vos sabés que me contó? ¿Puedo contar algo de la infidencia? Sí. ¿Cómo lo vas a poder? Obvio. Cuando el presidente Macri llega a Olivos... Esto es histórico, ¿no? Lamento la infidencia y espero no molestar a la familia Macri. No va a carpetear. No, no, no es carpetear. No, no, no. No es histórico. Al revés. La familia Macri me contó lo que encontró en Olivos. ¿Qué encontró? Dramático. Bueno, una cosa dramática. Las ventanas tapiadas. ¿Tapiadas? Tapiadas. Cristina Kirchner... Y lo dejé mudo a mí. Lo dejé mudo a mí. No, no, es que es muy fuerte. Acordate que Cristina estaba con la paranoia que le habían entrado una vuelta. Claro, claro. Ah, tenía miedo de que... Bueno. Y arriba... Yo conocí... Yo estuve un par de veces. Habré estado... Creo que una vez lo vi a Menem. Una o dos veces. Una vez lo vi a Kirchner. Era una escena delirante que la describí... ¿La que te pegó? No, no, no. Esa fue una primera vez que yo la cuento entera en el prólogo de un libro. Ah. En el prólogo del libro de Mañeto. Mira. Yo conté esa escena en el prólogo del libro. Ah. Después, sí, hubo una segunda vez que nos fue en la residencia, sino en las oficinas donde Kirchner casi me pega. Ah. Que nos separó a data. Todo, por suerte, buena onda. Sí, sí, muy amable. Un par de veces con Macri. Sí, después el loquito y violento soy yo. Claro. Bueno, a ver. Y después tuve una vuelta con Alberto Fernández. Ajá. O sea que visité la Quinta Olivos varias veces, como tantos periodistas. Claro, claro. Pero lo interesante del caso es que cuando la familia Macri, que es una familia muy ridículamente austera, o sea que son... si te dan un café y una galletita, es mucho. Sí. Medio rata. No, no dije rata. Sí, pero usted es un pedacito de... Dije austero. Macri es un tipo muy austero en el pleno personal. No estoy contando nada que no sepa contar. No, no. No es un capetazo, es la verdad. No, pero no, no. Bueno, entonces Julián Aguada y Mauricio Macri me contaron lo que habían encontrado en Olivos. Ajá. Por eso Macri se iba a los fines de semana, es insoportable estar ahí. Claro, se iba a la Quinta, a la Otra. A su casa. A los abrojos. A los abrojos. Sí. A su casa. Sí, exactamente. Es más, yo he ido a la casa del presidente Macri, siendo presidente, en su casa, y no había ni policía en la puerta, era ridículo. Claro, claro. Había un patrullero en la camioneta en la esquina. Yo un día le dije, mirá, si te pasa algo acá... Toda llena de gualichos encontramos la... En Olivos, es verdad, es verdad, eso es verdad. Toda la casa húmeda. ¿También decían, en chiste, que había una Playstation, un mando de Playstation arriba de una casa? No, pero eso lo decían ellos, de verdad, para mí era el chiste. Si bien escuché yo ahí, había una especie de altillo, donde había instalado una peluquería con televisores. Para la señora, digamos. Y una cosa para correr. Una cinta. Eso quedó de la época de Carlos. Claro. El peluquero, la coraje se lo llevaba... Un abrazo a Tony Quoos. Tony Quoos. No, digo, ahora que volvieron los 90. Bueno, tenemos que saludar a Carlos, Marcelo, muy interesante. ¿Está terminando de contar? Ah, bueno, perdón, pero me está haciendo así tu productora. ¿Qué querés que haga? Bueno, está bien, también. Lo que conté es histórico, digamos. ¿Sí? No ofendo a nadie. No, 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 no fue un carpetazo. Una cosa que... Fue divertido. Yo jamás un carpetazo, yo jamás en la vida. No te rías. No, 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 papi, no, papi, ya sé, ya sé. No, no somos, no somos de carpetear. No, 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 no. Cuento cosas que yo vi con mis ojos. No, no, no. Porque todo vuelve. La austeridad de Macri. Sí. Era exasperante. Y bueno, es un tipo, viste... Por eso, ¿cómo le decían? El cartonero Baez. Claro, exactamente. Cuando era presidente de Boca, le decían, el cartonero Baez, porque no ponía un mango. Sí, sí. Es un atributo de alguien que, por supuesto, podría no ser, no ser. Para mí es positivo. Nosotros somos todos muy austeros. Para mí la austeridad es un... Está bien, pero ¿por qué nosotros somos austeros? Eso. Porque no tenemos alternativa. Claro, claro. Él sí la tiene. No nos queda otro. Pero se la guarda. Es doblemente doble. Ahora, ahora me valora. ¡No! No, Mauricio. Estoy contando un episodio, Mauricio. Estoy contando hechos históricos. Claro. Está describiendo. No fue un carpetazo. Está describiendo. De la Rúa también se iba a la Liga los fines de semana. Sí, bueno. Sí, claro. No importa. Se iba a Villarrosa. ¿Ah, sí? Sí, no sabía. Basta, me dicen. Acá se pierde la historia de la Argentina y yo lamento mucho. Pero de la Rúa se iba a su casa en Villarrosa. Yo lo he visto en su casa en Villarrosa. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Bueno, guardátelo para el lunes. No, no, no hablo más. No, no. No te ofendan, Marcelo. Me acabo y me voy. Mirá lo que lograste. Me voy a esta radio. Mirá lo que lograste. Yo no vine acá que me censuren. Renunció, boluda. Renunció. Yo tuve bastante tiempo que me hacen otra radio. Se va, Marcelo. Lupo. Está haciendo los útiles. Lupo. Mirá lo que lograste. Mirá lo que lograste. La encuesta. Mirá lo que lograste. No, no, no. No, no, no. Sí, Tomás. Se va, se va. Se va a Mitri. Se va a Mitri. Saludos. Me voy a mi casa. Se terminó. Arrivederci. Te estás saludando, Carlos. ¿Cómo Arrivederci? Carlos, yo ya mi... ¿Quién es de España? No lo conozco. ¿Cómo? No, bueno. Carlos, controlalo, Carlos. Chao, le dicen. No, no, no. No, no. Aprovechemos. No, no, no. ¿No me van a dar un discurso mañana? Ningún discurso mañana. No, no, no. Acabamos. Apropiémonos del espacio. Avíselo a Figoli que la invitación... No lo detengan, no lo detengan. Déjenlo ir. No, le trajamos la puerta. Avíselo a Figoli que la invitación que hizo para esta noche... Que vaya solo. ¡Uh! Sí. Carlos, está recaliente Don Govardo. Escuchame, Marcelo. Se quiere quedar con tu lugar, Carlos, eh. Que se quede con el lugar. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Tenés que tener cuidado con lo que te proponés. Porque por ahí lo conseguís, Carlito. Sí, sí. Y que Figoli vaya solo esta noche. ¡Uh! Que no cuente conmigo. Se recalentó. ¿Está bien? Terminado. Dale, dale. Dejémoslo que se vaya, total. No, no, no. Se va a volver a... Volví a Calle Mancilla, dale. Yendo, yendo. ¿Sabes la cantidad de gente que volvió a Calle Mancilla? ¡Oh! Se está poniendo picante, posta. ¿Por no? Déjalo ahí. Se ríe, se ríe, Carlos. No profundicen. Exactamente. Carlos, tenés canción, me dicen. Ha vuelto gente ahí que ha dicho que Mañito tiene la mano manchada de sangre. ¿Ok? Bueno. Chao. Bueno. Bueno, Juan habla mucho. Lo bien que habla de Mañito. Lo bien que habla de Mañito. ¿Le podés apagar el micrófono? Lo bien que habla de Mañito. Este Marcelo basado nos encanta. ¡Qué quilombo! Dale, Carlos, hablá. Hablá. Dale, Carlos. Un beso grande a los oyentes de la Odisea del Humor. Gracias, Paula Furque. Un abrazo para Martín Müller. Otro beso para Leti, para Bruno Gallego, para Federico. Venía hoy picante. Para Stella Ramaglia, que dice, soy de Rosario, Carlos, el 5 del 9 te voy a ver al Poli te ama. Así que venite que en septiembre seguimos ahí con David Rottenberg, que a propósito, hoy tenemos estreno la canción del doble de Luis Miguel. ¡Ah, no! ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¡Oh, cómo! Con letra de Armando Mazanero, llega dólar y dólar. Buen viernes para todos. ¡Chao, Carlos, chao! A ver, escuchemos, escuchemos. Están muy lujos, Martín. Pues que el dólar está aumentando y se está yendo para arriba. ¡Ándale, arriba, arriba, yepa! ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba!